El Mastío Estaba mirando la hora Y llevo el tiempo esperando Algo que no llegará Es que yo estoy loco por verte Sé que tú también quieres conocerme Nadie como tú me daña la mente Dímelo Si dejamos de ser mío Y probámoslo por ello Y que me sentaré mal Baby, dime si te vení Yo te quiero sola A ti tú me llenas el alma Más tú me robas la calma Mami, yo sé que no estás bien Y piensas que ya te dejé de querer Estarse equivocada Mami, arreglate, ponte bonita Que esta noche eres la favorita Y este hombre necesita una chica Como usted, verdierosa que me da a enloquecer Tú tenés lo que a todos les gusta Y no son esos cargos Yo te lo encargo Tú me sigas algo, necesitas Que pa' chingar no es pa' que te necesitas Mami, arreglate que esta noche Vamos a hacerlo de pana Yo sé que tú también tienes ganas Y pa' serlo escondido Tú no tienes drama Tú me llamas Dímelo Si dejamos de ser mío Y probamos de lo prohibido Y que nos sentaré mal Y dime si te vení Yo te quiero sola Que tú me llenas el alma Pa' tú me robas la calma Entonces dime si ahora te quiere venir Esta noche yo la llevo directo a Madrid Como lo encontró, mami, yo te como Tú me dices, si no, que no, otra novia Y una chilenita que no soy mequita Tiene el culo grande que parece de revista Ahora dice que quiere con el artista Y que es mi favorita Y mami, ya sé que tengo mala fama Y dicen que lo malo a ti te llama Y yo quisiera tenerla en mi cama Y que seas tú mi dama Mami, ya estoy pensando como loco Mami, dígame si yo ahora me equivoco Entonces vámonos de a poco Dímelo Si dejamos de ser amigos Y probamos de lo prohibido Y que nos sentaré mal Y dime si te vení Yo te quiero sola Si tú me llenas el alma Pa' tú me robas la calma Ya, 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 ya Este pico en mente Dímelo más, Dios San Fernando en la casa Y una vez más Ya sacamos el estadio Tú sabes El Matthew